Hoy venimos a contar un poco la experiencia personal, particular, que tengo desde el 2004 a la fecha, de tener un grupo de exportación de carnes, que es de Río Cuarto, es local. Y bueno, hoy gracias a la Cátedra de Producción Bovina y al doctor Peñafor, que hemos sido compañeros de facultad, hemos estudiado juntos, estoy acá, para mí un placer volver a la casa donde estudié, donde me formé como persona y como profesional, a contar nuestra experiencia y contarle a los chicos y transmitirle a los chicos lo que es una producción de exportación y colocar carne en Europa como estamos colocando nosotros. Teniendo en cuenta el contexto político y económico, no solamente de Argentina, sino también mundial, ¿es positiva, negativa esta experiencia? ¿Qué le puede comunicar a otros profesionales? Sí, evidentemente uno tiene que amoldarse a las circunstancias que no maneja las políticas internas y las situaciones mundiales, como en este caso la pandemia primero y ahora con esta situación de conflicto que hay, la verdad que alteran un poco el mercado. Y no solo se alteran en cuanto a los precios, sino también se altera, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia de vapores de los buques que llevan los contenedores a Europa. O sea que también hay un conflicto que es difícil de resolver. Pero bueno, nosotros casualmente ahora estamos haciendo una producción y el domingo viajamos a hacer todo el control de calidad de esa producción que va a salir la semana que viene. Y mientras estamos produciendo esto, ya tenemos un contenedor en medio del mar que está viajando desde hace 15 días. O sea que las circunstancias son complicadas, pero bueno, hay que trabajar y seguir apuntando a que esto va a mejorar. ¿Cómo fomentar la producción ganadera en la actualidad cuando la producción agropecuaria es lo que más se está eligiendo? Políticas. Políticas a largo plazo, independiente del gobierno de turno, la ganadería merece, se merece la política, se merece una buena política. La historia de la Argentina es ganadera, por historia. La circunstancia llevó a que la agricultura desplazara a la ganadería, pero por historia la Argentina es ganadera y el mundo ve a Argentina con la carne de mejor calidad. Entonces hace falta política, hace falta estabilidad, hace falta reglas de juego claras, porque la ganadería no es de 6 meses como es una agricultura. La ganadería es de años. Entonces no se puede estar cambiando sobre la marcha y es la única forma. Eso incentiva al productor. La previsibilidad al ganadero, eso le da ánimo al productor a crecer en su rodeo a producir más kilos de carne.